¿Cómo podemos rehabilitar un paciente con quemadura desde que comienza? Hasta que finaliza y podemos felizmente llevar a cabo lo que fue una quemadura importante con un mal pronóstico visual desde el comienzo y llevarlo, como les decía, a un feliz término. Las quemaduras oculares están incluidas dentro del trauma ocular y este trauma ocular lo podemos encontrar clasificado e incluido dentro de tres importantes ítems. Aquellos pacientes que reciben abrasiones y presencias de cuerpos extraños en la superficie ocular, aquellos que por algún motivo, por la naturaleza del trauma, de acuerdo a la energía del trauma y la naturaleza del objeto con el que se produce el trauma, pues puede llegar a una perforación ocular y las quemaduras oculares. Como bien sabemos, las quemaduras pueden ser químicas o térmicas y dentro de las químicas, las quemaduras por ácido y por álcali. Los signos y los síntomas encontrados en todos los pacientes que tienen un trauma ocular de diferente índole, todos son signos y síntomas inespecíficos, a saber, fotofobia, pérdida de la agudeza visual en diferente grado de acuerdo a la magnitud del daño de la superficie o del segmento anterior, dolor ocular en diferente grado de severidad, la presencia o no de cuerpos extraños muchas veces fácilmente encontrados en la superficie ocular, otras veces por la naturaleza del cuerpo extraño es difícil o en el lugar donde se encuentra alojado también es difícil de hallar. Congestión conjuntival, palidez o isquemia de la conjuntiva y del limbo y que es un signo muy importante para determinar la severidad de la quemadura ocular y a su vez del pronóstico ocular, la presencia de edema palpebral y de lagrimación o epífora. Los libros de estadística de trauma ocular nos hablan que hasta el 80% de los pacientes que reciben cualquier trauma están abarcados por abrasiones corneales o presencias de cuerpo extraño en la superficie ocular. La edad laboral preponderante son aquellos pacientes en edad laboral activa, generalmente de 20 a 29 años de edad. De todos los traumas, del 7 al 18% se reporta que son quemaduras, donde el 84% son quemaduras químicas y el alcalí es el que principalmente afecta este tipo de traumas. Hasta cuatro veces la presencia de quemaduras por alcalí es mayor. Podemos encontrar en nuestro medio la principal quemadura de alcalí está dada por el hidróxido de calcio, más conocido como la cal, que sirve para pintar. Y para entrar en materia, pues hablemos un poco entonces de las quemaduras oculares, la clasificación o las clasificaciones actuales. La de Roper Hall es una clasificación de los años 40 que sigue teniendo vigencia a pesar del tiempo y eso es bueno porque ha sobrepasado la barrera del tiempo y nos ha demostrado que tiene una correlación importante en cuanto a los hallazgos oftalmológicos con el pronóstico visual y en cuanto a la decisión a qué técnica quirúrgica y si el paciente necesita manejo médico o quirúrgico. Entonces esta está clasificada de 1 a 4, donde el pronóstico de la 1 a 2 en el grado 1 a 2 es bueno, en el cual hay daño del epiterio corneal y algún grado de HACE y menos de una tercera parte de isquemia limbar. Mientras que la 3 y la 4 tienen pronóstico reservado o malo, dependiendo de cada caso en particular, en la cual hay una importante opacidad o HACE del segmento anterior, que dependiendo de su grado uno puede evaluar o no las estructuras del segmento anterior y la isquemia limbar oscila entre la tercera parte y la mitad del limbo. El grado 4 tiene más de la mitad del limbo con afección por la quemadura y una opacidad importante del segmento anterior por el HACE en la cornea. Dua recientemente propuso esta quemadura. Recientemente pues podemos hablar del 2001 si lo comparo con la clasificación de Roper Hall, en la cual lo clasifica de 1 a 6, donde hay un discernimiento más alto en cuanto a la afección y lo clasifica de acuerdo a cada cuadrante. Y si hay o no isquemia en el limbo y de acuerdo al porcentaje, es menor de 30, de 30 a 50, de 50 a 70 o de 75 a 100%, pues entonces de ahí podemos decir que es una clasificación un poco más detallada en forma comparada con la de Roper Hall y que nos pudiera dar un pronóstico visual un poco más acertado y detallado si lo comparamos con la clasificación anterior. El manejo propuesto, aparte o diferente del manejo médico, que consiste en manejo del dolor, evitar la queratolisis o la necrosis de la córnea y del segmento anterior, la lubricación, evitar la activación de las colagenasas para evitar ese derretimiento o melting corneal. Entonces, aparte de ese manejo médico, que además tiene los lubricantes sin preservante como uno de los pilares fundamentales del manejo, también debemos pensar en cuáles pacientes necesitamos intervenir. Y para ello, cuando ya decidimos que el paciente es quirúrgico, que generalmente de acuerdo a la clasificación de Roper Hall son aquellos pacientes 3 o 4 y el de DUA son aquellos que están por encima de la clasificación del grado 4, debemos pensar en que si necesitamos únicamente estabilizar la superficie ocular, si debemos manejar la presencia o no de simblefaron con membrana omniótica y o injerto de mucosa oral o yugal. Pensar en la repoblación de células stem cell cuando existe algún grado de estas células y que necesitamos que haya una repoblación de ellas o que estas células se localicen en otras zonas distintas para que haya una mejor activación, una repitalización adecuada o en formas severas decidir si necesitamos además de manejar el simblefaron con mucosa yugal, membrana omniótica y o además colocar un injerto conjuntivo limbar autólogo, ya sea con injerto completo o mediante la técnica SLED. Entonces, cuando necesitamos implantar una membrana omniótica que es, diría yo que en la mayoría de los pacientes con estas quemaduras moderadas a severas que sirven para repoblar estas stem cell y para reducir en forma importante la inflamación ocular y para que sirva además de un soporte importante para los injertos que vamos a implantar, esta se puede, la podemos adherir con diferentes técnicas que están descritas. Lo ideal es pegarla siempre con pegante tisular, si no disponemos de él, pues, colocarla con sutura separada como vemos en la imagen. Otras técnicas hablan de dejar en el centro un espacio para que el paciente no quede completamente ciego, sino que tenga algo de visión y se pueda defender siempre y cuando lo que necesitamos es que esta membrana omniótica nos recubra la superficie ocular y el limbo esclerocorneal, como en la gran mayoría de los pacientes quemados. Y también podemos utilizar de manera importante una herramienta como es el injerto de mucosa yugal, como vemos en esta diapositiva, para estabilizar la superficie ocular. En la literatura encontramos que además para el manejo del simplefano podemos necesitar injertos de córnea e injertos conjuntivo-limbares autólogos, ojalá del mismo paciente, pues, para obtener un mejor pronóstico visual posoperatorio. Y podemos ver que este manejo de la superficie ocular es bastante agradecido siempre y cuando las células stem cell o el reservorio de stem cell sea adecuado para que mantenga un equilibrio adecuado entre el injerto receptor y el injerto donante. ¿Cuándo hablamos de un manejo integral? Mauricio, disculpame, interrumpo ahí un momentito. ¿En qué momento tú decides hacer, o sea, intervenir? O sea, esperas a que baja la inflamación, primero le das un tratamiento corticoide, ¿qué haces? ¿Cuál es tu protocolo normal? El manejo agudo de las quemaduras, por lo general, se debe manejar con un muy buen lavado, con una solución, ojalá, iso o levemente hiposmolar de una manera adecuada, evaluar bien los fondos de saco para que retirar todo el agente químico que se encuentra allí ubicado, a evaluar muy bien los grados de isquemia limbar, esteroides desde temprana, desde la parte aguda de la quemadura, tanto de manera sistémica como tópica, a doxiciclina sistémica para disminuir el influjo de las colagenazas y lubricante sin preservante. ¿Estas tiritas de valoración de pH, tienen esa disponibilidad o simplemente por lavado y por evidencia de que no haya ningún residuo del material químico? Eso es muy importante, deberíamos tener a la mano estas tirillas de pH y evaluar el pH que tiene el paciente en la superficie ocular y siempre llevarlo a un pH de 7 o un poquito mayor. Pero sí, eso es una acotación bastante importante, la que acabas de hacer, y me parece que sí debemos de medir el pH en la superficie ocular. Al no tener estas tirillas, ¿tenemos un tiempo de lavado recomendado que hagan ustedes allá? Sí, el lavado es exhaustivo, diría que el lavado debe de ser al menos dos horas de goteo continuo con la sustancia que te mencioné. Sí. Bueno, cuando hablamos de manejo integral, en aquellos pacientes quemados, como en el caso que les voy a mostrar, hablamos de estabilización de la superficie ocular con injerto de mucosa yugal, con membrana amniótica y con injerto conjuntivo limbar. Les voy a mostrar un caso, un paciente de 38 años que tuvo una quemadura con alcalib bilateral que llegó a mi consultorio, llevaba 8 meses de la quemadura y la agudeza visual que tenía el paciente era movimiento de manos y cuenta dedos en el ojo izquierdo. El borde palpebral y la unión de la piel y la mucosa era sana, lo que pudiera crearle a uno la idea de que el paciente tenía un buen pronóstico o que pudiéramos trabajar para que el paciente tuviera un final feliz. A la biomicroscopía vemos que hay una isquemia, perdón, una conjuntivalización con una insuficiencia limbar en 360 grados, algunas con una neovascularización mayor que la conjuntivalización, pero la conjuntivalización ocupaba prácticamente el 90% o más del limbo corneo escleral. Además, tenía este simblefaron que se unía a la parte medial del párpado inferior que provocaba una restricción en los movimientos de aducción en ese ojo. Y el paciente pues era enviado para hacerle una queratoplastia penetrante, lo que consideraba que en este momento y en este paso del paciente pues era inadecuado. Para resumir la presentación del caso, pues entonces hablamos de un paciente de mediana edad con insuficiencia limbar completa, con un HACE que permitía ver en algún grado las estructuras del segmento anterior pero que además opacificaba de manera moderada, había una conjuntivalización de tres cuadrantes, neovascularización profunda, el simblefaron inferior que vimos, una catarata subcapsular posterior, probablemente por uso de esteroides, presión intraocular elevada pero controlada médicamente con antiglaucomatosos. y este paciente se decidió llevar a cirugía en el que le hice un injerto de mucosa yugal inferior, un injerto de membrana amniótica y a su vez un injerto conjuntivo limbar de aproximadamente de longitud y 3 a 4 milímetros de ancho que fue suturado de la misma manera como se suturó la membrana amniótica. Este estudio simplemente para demostrarles tres técnicas distintas en la que entre la técnica 1 y 2 que corresponde a la barra, a la primera barra y a la segunda barra que corresponde a injerto conjuntivo limbar autólogo, SLED y células cultivadas. Entre el 1 y 2 la respuesta era buena pero entre el 1 y el 3 y las células cultivadas había una diferencia estadísticamente significativa de forma importante en cuanto a la recuperación de los pacientes. Esta fue la primera semana posoperatoria del paciente con injerto de mucosa yugal, membrana amniótica que ya se había reabsorbido rápidamente un defecto epitelial de más o menos el 20% de la córnea pero fíjense al primer mes posoperatorio la parte que mayor neovascularización tenía que corresponde a la zona donde se había colocado el injerto conjuntivo limbar había presentado un aclaramiento importante. Fíjense que ese aclaramiento llega hasta donde llegan hasta donde están señalando las flechas amarillas y hay una zona de conjuntivalización que está muy por debajo del injerto de mucosa yugal que trata de ocluir la córnea de manera progresiva. Lo importante que les quiero mostrar es cómo el epitelio sano de la córnea luego de un injerto trata de enfrentarse y luchar contra ese injerto contra ese conjuntivalización anómala y termina siendo funcional el epitelio y ganando esa batalla digamos y así entre dos entre un epitelio sano y un epitelio anómalo. Este es el preoperatorio y el posoperatorio y el posoperatorio aproximadamente seis meses para decidir qué más hacer con este paciente. Entonces la pregunta de José era importante en cuanto qué hacer existen dos escuelas una escuela que opera rápidamente con el injerto de mucosa yugal y con un injerto conjuntivo limbar autólogo tratando de repoblar con esténcel esa zona a la cual me adhiero y una escuela que espera a que se enfríe el proceso en la parte aguda de la quemadura para que esta parte aguda se enfríe y empezar a manejar. Y pienso que los pacientes quemados se les debe tratar de manera rápida y con celeridad tratando de evitar las complicaciones inherentes a las quemaduras que no son otras que aquellas que son secundarias al daño de las células esténceles. El manejo propuesto posterior debido a que ya teníamos una superficie estable una córnea con mayor transparencia un limbo que era capaz de mantener de manera estable esa superficie ocular esa superficie corneal ya debíamos decidir qué hacer ahora sí llevamos al paciente y le hacemos una facoemulsificación para la catarata le hacemos una cirugía combinada para el manejo del glaucoma o una queratoplastia penetrante más cirugía extracapsular utilizar FENTO para hacer una cirugía con queratoplastia me parece que es costoso y en estos grados de opacidad pues pudiéramos tener algún problema con el láser de FENTO segundo o hacerle una DALC y posteriormente una cirugía de catarata finalmente eso fue lo que se hizo con este paciente a este paciente se le hizo una DALC una queratoplastia laminar anterior profunda y observen que la queratoplastia la sigue manteniendo ese limbo sano y teóricamente sabemos y podemos confirmar que con un tercio de la superficie del limbo esclerocorneal ese poco espacio puede mantener estable y de manera equilibrada la superficie corneal de forma transparente y sin daños o defectos del epitelio de forma recurrente o que genere un epitelio irregular o enfermo no en este paciente podemos ver que a pesar del tiempo es un paciente que mantiene una cornea estable una cornea sana funcional y con una muy buena visión luego de la DALC al retirar toda la sutura espero alrededor de 8 meses hasta 12 meses para empezar a retirar la sutura generalmente en estos pacientes que tienen algún grado de neovascularización lo retiro de manera más prematura y posteriormente hago una una faculmulsificación esto es lo que me he dicho ¿perdón? Pregunta pregunta veo que el tamaño de diámetro hiciste ahí o sea el diámetro del DALC no es un diámetro grande si no estoy mal es un diámetro de 7.5 ok lo hiciste más pequeño pensando en la neovascularización correcto menor flujo inmunogénico a pesar de que es una queratoplastia en la que no tenemos el riesgo de un rechazo endotelial pero si tenemos el riesgo de un rechazo estromal que si bien es cierto pues es de fácil manejo responde muy bien pero muchas veces a los pacientes encuentran algunas dificultades en el acceso y prefiero hacerlo un poco de menor tamaño tratando de evitar ese riesgo claro y en estos pacientes siempre usas suturas separadas supongo siempre suturas separadas en estos pacientes con algún grado de neovascularización el otro es el ojo izquierdo al que también se le hizo una queratoplastia pero una queratoplastia laminar y este fue al paciente al ojo que se le hizo la resección del injerto conjuntivo limbar y pueden ver que no tiene ninguna afectación ni ninguna secuela secundaria a esa resección del limbo e incluso se sometió a una cirugía y aún así se mantiene muy transparente entonces esta es la agudeza visual un paciente que alcanza una visión bastante buena con corrección luego de hacerle toda esta cantidad de procedimientos que siempre van enfocados en una estabilización inicial de la superficie ocular y posteriormente pensando en una rehabilitación visual con un injerto corneal en este caso una laminar anterior profunda y posteriormente una cirugía de catarata Mauricio hola disculpa ahí no me corta José este ahí hay dos preguntas mira Jesús Ramón la superficie fue seca o húmeda y si cambiaría tu procedimiento de acuerdo a una o la otra y la otra pregunta de María Gabriela que es muy buena que te iba así y yo también la misma pregunta ¿a qué te refieres con mucosa yugal? ¿es mucosa conyugal conyugal es decir de la mujer o no sé porque o es lenguaje paisa porque no lo entendí tampoco la mucosa yugal es la mucosa oral es la resección de un injerto de mucosa del labio inferior donde están las glándulas salivares accesorias inferiores y se trasplanta y se coloca en la superficie ocular la primera pregunta no te la entendí lo de seca o húmeda el estado del de la superficie ocular si el paciente que si tiene algún grado de ojo seco exacto si hiciste algún estudio digamos para ver cómo estaban las glándulas de meibomio cómo estaba la película lagrimal si había o sea dependía en algo esa superficie ocular para determinar o tomar una decisión en cuanto a la cirugía que ibas a hacer el tipo de procedimiento por supuesto la la estabilización de la superficie ocular en cuanto a la lubricación el ojo seco y el grado de inflamación secundaria es vital es importantísimo el conocer por eso les dije la 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 unión mucosa piel era una mucosa era sana sin embargo estos pacientes siempre tienen una afección por fibrosis y daño de glándulas calisiformes de forma importante y además pues a estos pacientes se les mide metaloproteinasa y si tienen una alteración importante en la en los factores inflamatorios por lo tanto si se le debe medir se debe saber qué grado de inflamación tienen los pacientes y qué grado de daño de las de la superficie ocular y de ojo seco tienen los pacientes antes de llevarlo a cirugía ya perfecto y o sea aquí dice el doctor Jesús dice que húmeda versus seca en fibrosis puede haber una muy buena función residual lagrimal este ya concuerdo con el doctor absolutamente tiene toda la razón así es el manejo de la superficie ocular previo a cualquier intervención incluso en pacientes que no sean quemados en pacientes con cualquier enfermedad de la superficie ocular por ejemplo un penfigoide ocular cicatricial que tenga una un inadecuado manejo de su enfermedad inflamatoria y si se va a llevar a cirugía pues este pudiera tener el resultado que uno no espera ¿cómo obtienes la mucosa oral la yugal es del labio inferior del carrillo la sacas manualmente con una cuchilla? José existen dermátomos para hacer resección de este tejido básicamente uno lo que retira es hasta donde están las glándulas salivares y lo que hacemos acá es resección manual colocamos una pinza grande de chalación la más grande que tenemos la apretamos y con un bisturí hacemos una resección circular y luego se moldea de acuerdo a como la queramos implantar en el ojo ya perfecto hay gente que extrae solamente la glándula y la pone subconjuntival para otros problemas como por ejemplo en Steven Johnson para preparar al paciente para una criatoprótesis ¿se presta también para esto Mauricio? ¿qué opinas? Yo no tengo experiencia resecando solamente glándulas salivares de lo que sí estoy seguro es que cuando uno reseca esta mucosa oral vienen glándulas salivares incluidas y esa es la idea que estas glándulas salivares de alguna manera contribuyan con la con la lubricación de la superficie ocular perfecto el doctor Carlos Blanco no sé si quiere si quieres dar un comentario aquí está diciendo el doctor Blanco que la mucosa oral la usábamos más para injertarla en el forming superior nunca la injertamos sobre la superficie ocular y la idea es repoblar las células calisiformes y lágrimas accesorias Carlos la he utilizado en las dos partes la he utilizado tanto en la conjuntiva tarsal en pacientes con queratinización secundaria a cualquiera de estas patologías incluyendo las quemaduras oculares porque esta queratinización termina mecánicamente lesionando la superficie ocular y dañando la córnea y a su vez también la he utilizado en la estabilización de la superficie ocular en la conjuntiva vulvar y funciona muy bien muy muy bien Doctor Nateri pregunta buenas noches Doctor Nateri pregunta ¿qué tan importante es para ti el uso de la vitamina C en el tratamiento general de la quemadura? Mucho es muy valioso y se debe empezar de manera en la fase aguda de la inflamación en en las horas tempranas del del accidente todos sabemos que esta actúa en la cámara anterior mejorando el pronóstico visual y se deben utilizar dos gramos diarios ojalá no más de 15 días por las secuelas que tiene de promover litiasis renal o de vidas urinarias cuando ya has hecho el protocolo de manejo quirúrgico pero desafortunadamente pues no salió como se esperaba el resultado no fue satisfactorio pero cuánto tiempo esperas para realizar un nuevo procedimiento quirúrgico pues en cuanto a que estabilización membrana amniótica injerto de de limbo del limbo hay que ver qué reserva de limbo tiene del ojo contralateral pero usualmente uno debe esperar un buen resultado ya sea con slet o con injerto conjuntivo limbar al mes uno debe encontrar ya algún grado de resultado en cuanto a la estabilización del epitelio corneal e incluso de transparencia en el lugar donde se implanta el injerto entonces yo pensaría que yo lo volvería a injertar siempre y cuando tenga una buena reserva luego del mes si no hay buena reserva optas por por un de banco de ojos me refiero no hay buena reserva opto primero antes de pegue al banco de ojos de buscar un familiar en primer grado de consanguinidad y buscar un hermano que le done injerto pero en todos los casos hay que pensar en una inmunosupresión local y sistémica muy bien excelente muchas gracias Mauricio pues muy buena la plática la charla muy muy interesante gracias creo que el protocolo es excelente de manejo muchas gracias Mauricio gracias 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 a ustedes gracias por por estar acá y compartir estos momentos este momento de academia en el cual con un solo paciente podemos aprender bastante desde el manejo de estabilización hasta rehabilitación visual en pacientes con quemaduras graves así es lo más importante es que toda la experiencia que se comparte siempre nos da la posibilidad de tener mejores tratamientos para los pacientes propios muchas gracias Mauricio no sé no sé Lucho quieres hacer un comentario no solamente nuevamente agradecerle Mauricio este él sabe muy bien el especial cariño que le tengo sí y siempre colabora con nosotros se les da señal es mutuo el cariño en el sí gracias entonces a ver Isabel la doctora Isabel Gómez es médico oftalmólogo en este momento está haciendo terminando el fellow de cornea y cirugía refractiva en oftalmosalud hola Isabel ¿cómo estás? muchas gracias por estar aquí con nosotros yo creo que podemos empezar ¿estás en silencio? estás en silencio espérate activa tu micro ya ahora sí me parece que no me ha dejado y creo que tampoco puedo compartir pantalla espérate es que yo no tengo ya estás Isabel te había habilitado porque te has ya puedes ahí se está viendo sí perfecto eso muy bueno antes de empezar quería felicitar al doctor Mauricio por la charla tan buena excelente el doctor el doctor Mauricio pues es un referente de oftalmología en nuestra ciudad yo tuve la oportunidad de tenerlo como profesor de cornea en mi residencia y gracias a las referencias tan buenas que tiene oftalmosalud y a su excelencia académica pues yo terminé animándome también a venir a oftalmosalud entonces pues agradecerle y felicitarlo por esta charla tan buena gracias gracias por esas palabras son bonitas oye te estamos esperando bueno entonces ahorita vamos a hablar de un casito corto se van a quedar siguiendo siguiendo esperando porque ya le agarramos el pasado no te dejes no te dejes Isa bueno vamos a ver quién gana quién jala más bueno entonces este caso es un caso cortico es educativo tratamos pues lo quise presentar solamente como para mostrarles una nueva clasificación de esta patología y mostrarles una publicación pues que existe también hace tiempo sobre el manejo del mismo entonces este es un paciente hombre de 66 años que tiene hipertensión diabetes fibrilación auricular y lipidemia entonces el paciente se presenta con antecedente de miopía alta él se presentó este año a la consulta básicamente hace como unas dos semanas con antecedente de cirugía de catarata en los dos ojos en el 2018 y resulta que en el ojo izquierdo tuvo un desprendimiento de retina posterior a la faco entonces tenían este ojito también el antecedente de vitrectomía posterior con aceite de silicón que todavía lo tienen en ese ojo él realmente más que por el ojo izquierdo estaba consultando por su ojo derecho que es su mejor ojo que ahorita vamos a ver cómo es el examen físico consultado por disminución aquí no por lagrimeo sensación de cuerpo extraño y ojo rojo ahí en ese ojito pero no presentaba disminución visual realmente aquí podemos ver el examen físico entonces la refracción en el ojo derecho era neutro con menos 1% en el ojito izquierdo que es el ojo del aceite de silicón más 4 con menos 2 25% y la visión mejor corregida en su ojo derecho era 20-20 y en el ojo izquierdo 20-50 al examen físico entonces encontramos esta fotito pues no es de muy buena calidad por eso no se las acercó mucho pero ahí podemos encontrar que hay una córnea que es transparente en el centro y hay un edema y bulas en la región temporal ahí en el ojito derecho la cámara se encontraba tranquila pupila redonda central con un lente de cámara posterior bien ubicado y la presión bien básicamente los hallazgos más positivos son los hallazgos en la región temporal de la córnea que encontramos pues estas bulas y el edema pero con una agüeza solamente una cosita Isabel para agregar por el antecedente que tuviste en el otro ojo dependiendo de retina la agüeza visual no era buena él es un colega que sigue trabajando y con todo empieza a decir que es oftalmólogo sí para ponerle un poquito de picante al caso es oftalmólogo el paciente entonces vamos a mirar las ayudas diagnósticas aquí vamos a ver la microscopía especular entonces podemos observar en el ojito derecho este ojo que su agüeza visual mejor corregida es 20-20 podemos encontrar un endotelio pues supremamente alterado con un conteo bajo un aumento en el área de las células endoteliales con hexagonalidad de 28% disminución de la hexagonalidad un aumento del coeficiente de variación entonces vemos que realmente es una córnea de muy mala calidad pero a pesar de eso como es transparente en el centro pues el paciente llega a una agudeza visual de 20-20 incluso sin correcciones como un 20-30 menos en el ojito izquierdo el ojo del desprendimiento de retina pues se aprecia un poco mejor aunque igual alterada el OCT de córnea entonces aquí vemos este es el MS-39 que nos muestra la topografía aquí está el mapa tangencial y nos muestra el grosor total de la córnea en el centro el grosor estromal y hacia la derecha de ustedes el grosor epitelial entonces aquí podemos ver de forma característica lo mismo hay un edema característico en toda la parte temporal todo el centro permanece con un grosor normal que aquí podemos ver pues como dibujadita lo que fuera la pupila esto se presenta de la misma forma en el estroma ¿sí? y en el epitelio un poco también sobre todo en ferotemporal esta es la imagen del OCT se las voy a mostrar acá un poco más grande entonces aquí podemos observar que todo el centro de la córnea es relativamente normal no encontramos ninguna opacidad el grosor es de 595 hacia la región nasal también está normal pero hacia la región temporal entonces observamos sí ya más un engrosamiento aquí está la que pareciera ser la incisión de la cirugía de catarata una incisión temporal y este engrosamiento sectorial solamente en el área temporal no sé si aquí quieren hacer algún comentario o hablo pues como sobre el diagnóstico o lo que presumimos que sucedió sí este bueno aquí acordar de este paciente había sido operada catarata hace poco tiempo no mucho tiempo no sé cuánto tiempo tenía Isabel de Perao dos años sí tenía dos años lo clínico era ese edema temporal sí un ojo vamos a ponerlo entre comillas único útil ¿estamos? y este es pseudofágico ¿estamos? y ahí están escribiendo también esa posibilidad si ustedes ven la incisión es muy corneal ¿estamos? es algo de que es bueno discutir la incisión es muy pero súper importante y ahí si no me equivoco Jesús también había escrito algo relacionado a la posibilidad de un desprendimiento de DSM ¿no? que es algo que se tiene que discutir ¿no? sí entonces realmente el diagnóstico con el que trabajamos fue un desprendimiento de DSM asociado precisamente a esa incisión temporal y por eso todo el edema pues en esta región le pedimos un HD analyzer que nos muestra pues que efectivamente el potencial visual de ese ojo es muy bueno y la calidad visual también actual es buena la refracción coincide con la misma con el mismo subjetivo que se le había hecho al paciente entonces aquí ya pues quería aprovechar la oportunidad para mostrarles una nueva clasificación del desprendimiento de DSM esta fue propuesta por el profesor Jarminder Duba en una publicación que se hizo en la Ajo el año pasado en noviembre diciembre aproximadamente se publicó entonces aquí los autores lo que tratan es de dar una importancia no solamente a la membrana de DSM porque ellos no solamente hablan de una nueva clasificación sino que también lo plantean como un nuevo concepto no necesariamente hablar como membrana de DSM sino también el protagonismo y el papel importante que tiene la capa de Duba también en este tipo de desprendimientos entonces precisamente esta clasificación se basa más en también demostrar o describir los hallazgos asociados con la Duba entonces el desprendimiento tipo 1 es el que vemos en la primera imagen este que sería como una línea tensa recta que ellos lo describen como si fuera como el radio de un círculo que atravesaría la cornea de un lado a otro esta línea tensa es característica de los desprendimientos que en muchas ocasiones puede ser como una doble línea es característica de los desprendimientos de la Duba y la DSM en conjunto entonces siempre que aparece esta imagen recta estaríamos hablando de un desprendimiento como en conjunto aquí están desprendidas tanto la Duba como la DSM el desprendimiento tipo 2 que es el de una imagen ondulante el que vemos en la mitad esta sería la DSM solita y el desprendimiento mixto que sería el que vemos abajo que es la imagen recta o la línea recta y tensa acompañada también de una línea ondulante que aquí estarían ambas tanto la DSM como la Duba desprendidas del estroma del resto de la cornea pero también desprendidas entre sí ¿qué características o qué fue lo que ellos trataron de plantear? fue una serie de casos aproximadamente unos 45 casos de desprendimientos de la DSM retrospectivos tres especialistas diferentes basados en esta clasificación revisaron tanto las fotografías clínicas como los OCT y hubo un 100% de concordancia en los tipos de desprendimiento entre los tres evaluadores había como cinco ojos que tenían incluso como la posibilidad de tener un análisis patológico y el análisis histopatológico coincidía con los hallazgos de los OCT efectivamente en los que habían descrito como tipo 1 los que estaban desprendidos eran tanto la Duba como la DSM en los tipo 2 era solamente la DSM y en los mixtos eran ambas pero también desprendidas entre sí aquí algo importante en relación al tratamiento es que ellos mencionaban que sobre todo en las de tipo 1 esa línea tan tensa y la gran cantidad de colágeno que hay en la Duba hace que se fibrosa rápidamente entonces se acorta muy rápido y no es tan fácil con el aire taponar y hacer pues como que se adhiera nuevamente entonces en los que llevaban un tiempo sobre todo pues más de cinco días una semana y que son tipo 1 sugerían pues como tratamiento hacer como unas incisiones relajantes como para hacerla como si fuera rechmatógena por así decirlo como despegarlas entre sí para que no quedaran pues como esa línea tan recta y que pudiera taponar con aire era pues como la parte más más práctica en relación al tratamiento eso en cuanto a la clasificación entonces si volvemos al caso aquí ya sería plantearnos tenemos una córnea de mala calidad pero con una agudeza visual muy buena sin corrección y con corrección en un ojo que sería el mejor ojo funcional además en un oftalmol entonces no sé gente si tienes por ahí la queríamos hacerles pues como una pregunta ¿quiénes pensarían en hacer un trasplante endotelial y quiénes no? entonces creo que les va a salir por ahí la encuesta ay está apareciendo otra cosa sí aparece ¿qué clase te parece? sí acá me sale como la otra me salía como seis están participando a ver voy a votación bueno creo que votaron seis personas que no a ver voy a volverlo a cerrar votación votación dos relanzar ahí les aparece ya ya ahora sí para que voten a ustedes les sale todo con con bien porque me salen puras letras ahí no se le lee nada no se le sale la sí me salen los resultados me sale el resultado creo por ser ponente listo a ver le voy a dar ya por terminar está en el 60 casi en el 60% de votos ahí está ya ya entonces el 11% seis votos por sí y 89% 51 votos no entonces bueno les voy a comentar lo que hicimos la punción estromal es una opción muy buena en este tipo de casos es una punción bueno aquí les estoy compartiendo una publicación precisamente del doctor izquierdo en el año 2001 en la revista córnea donde escribieron esto es una serie de casos de 14 ojos con queratopatía bulosa tanto por fuera del eje visual como ojos ciegos con queratopatía bulosa muy sintomática en la cual se hizo punción estromal entonces con una aguja calibre 25 se hace una punción que sería aproximadamente de un cuarto de la córnea buscando crear fibrosis subepitelial y esa fibrosis subepitelial mejoraría los síntomas de superficie no vuelven a aparecer las bulas obviamente es un área que visualmente se pierde pero en este caso que estamos en la región temporal que no hay un compromiso del eje visual pues es una alternativa de tratamiento muy buena para este paciente porque realmente el consulta es por los síntomas de superficie no tiene ninguna queja visual realmente es su mejor ojo pero los síntomas de superficie lagrimeo dolor ardor son los predominantes que mejorarían pues como con esta técnica esto lo hicimos en este paciente la semana pasada justo hoy él es de provincia justo hoy hablé con él me dijo que se sentía muy bien realmente pues da muy buenos resultados y aquí mismo en este trabajo también muestran los resultados buenos en cuanto a fotofobia lagrimeo o sea tantos objetivos como objetivos también en disminución del grosor en esta zona listo y Sam me parece muy chévere tu presentación y quiero agregar algo no solamente en los pacientes con la SMS desprendida no sé si te tocó de pronto algunos casos en los que se les hace queratoplastia endotelial que llegaron al consultorio en alguna otra parte que le hicieron una queratoplastia endotelial y de pronto alguno mío la desemetorrexis fue más amplia que el injerto y esa zona periférica de los pacientes a los que les hace queratoplastia endotelial en algunos pacientes ocasionalmente encontramos bulas periféricas la mayoría no son incómodas pero en algunos pacientes sí no sé si de pronto alguna vez recuerda si uno siempre de oftalmosalud siempre trae algo bueno y recuerda algo bueno esta máquina de tatuaje de hacer queratopigmentar con esta máquina de tatuaje alguna vez la utilicé para el manejo de esas bulas sintomáticas o eskeratoplastia endotelial entonces me parece muy bueno para complementar porque es la misma fisiopatología aunque aquí hay no hay DCMED pero la causa del edema corneal es similar entonces me parece muy chévere felicitaciones muy buen caso Isabel excelente muy bien documentado el resultado excelente de todas maneras pues hay que hacerle seguimiento por su celularidad que es muy baja y pues al final claro eventualmente puede terminar en un trasplante de cornea nadie dice que no pero no es el momento ahora claro exacto perfecto no sé tranquilidad mental del colega porque se imaginan ustedes ojo único en realidad funcional y con esta posibilidad porque él llega ya con la posibilidad directa de trasplante y ok que el DMEC puede ir muy bien y todo lo que quieran pero aún así es un trasplante para un ojo funcional único se podría evitar de esta manera y los resultados que hemos tenido con esta técnica en realidad son muy buenos en pacientes por ejemplo con ojos dolorosos ciegos con diversas cosas va bastante bien yo aquí les diría yo no he encontrado mucha contra porque es barato es solamente con una aguja acorrarse de hacerlo con un lente de contacto colocar aimes tópicos y la técnica está escrita en el artículo que le puso Isabel y se desean compartimos el artículo que se muestra la técnica la técnica de punción para el micropigmentador no me parece mala idea Mauricio lo hemos hecho sí porque es mucho más fino pero lo he utilizado tanto para queratopigmentación como para estas bulas sintomáticas y funciona muy bien y es más rápido y tú puedes graduar la profundidad a la que va la aguja me parece que es muy muy bueno muy interesante buena idea algo con la técnica y es que las funciones no pueden coalescer entonces de pronto aunque si es una técnica fácil parte de la dificultad es que claro con la aguja sí quedan un poco grandes cada una de las funciones quedan como en triángulo entonces de pronto uno no puede hacer tantas como pudiera llegar a hacer con la con la máquina excelente no sé algún comentario final doctor Luis Mauricio gracias perdón sigue no 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 si hay ahí ahí está esa es la foto en la que hablabas esta es muy buena foto cuando aceptaban menores de edad en oftalmosalud cm juventud en esa foto lo peor es que todavía se quita la barba queda igualito me la tengo que dejar ahorita me la tengo que dejar vuelven y me reclutan oye no una sola más Jesús dice a pesar del conteo cierto solamente tiene solo 10% relativo edema central comparativamente sí toda la razón ahora me ha tocado pacientes con 600 células operar tener que operarlos de catarata ¿no? y este mientras más pronto esos pacientes los operen es mucho mejor ¿no? y se han mantenido con cantidad de células muy baja por buen tiempo o sea yo creo que lo que hay que evitar es algún factor crónico de inflamación ¿sí? en cambio es ojos con más células 800 células por ejemplo pero con una válvula se van rápido entonces hay algo ahí que todavía no lo entendemos al 100% pero hay que ir viendo esos pacientes también definitivamente perfecto si no hay más preguntas entonces pues muchísimas gracias Mauricio Isabel excelente seminario gracias gracias a todos asistencia familia nuevamente muchas gracias por la invitación gracias profesor gracias están con facebook alrededor de 200 y con esto alrededor de 100 gracias gracias Mauricio gracias Isabel gracias gracias a todos feliz noche hasta luego muchísimas gracias a todos nos vemos la próxima semana toca charla de retina igual misma hora 7 de la noche gente como dice mi papá seguir cuidándose ponganle mascarilla no es cuestión de tener barba eso no ayuda la clave cierto es cierto es gracias chao hasta luego gracias chao